Hola, hola. Hoy les traigo otro nuevo video de ASMR, pero ahora hecho con una... Con una liga. Así que, empecemos. La verdad a mí me gustó mucho el sonido del hilo. La verdad ese fue único. Fue una experiencia muy, pero muy buena que he hecho. Cuando abrí este canal, creo que son los sonidos más... más agradables que yo he escuchado. Producido por un hilo. Y ahora es con una lija. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.